El mundo es de los dos, salimos a correr, busquemos el ayer que no se soplí. Vuelvo a tu amor, vuelvo a tu amor, me alejé de ti sin saber de por qué, sin llorar de ti. Solamente al mar, bajo el cielo al sol, me vuelvo a tu amor. El mundo es de los dos, abrázame y verás, que el mundo es de los dos. Salimos a correr, busquemos el ayer que no se soplí. Vuelvo a tu amor, vuelvo a tu amor. Me alejé de ti sin saber de por qué, sin llorar de ti. Solamente al mar, bajo el cielo al sol, me vuelvo a tu amor. Salimos a correr, busquemos el ayer que no se soplí. Gracias.